Fue un éxito, estábamos muy contentos todo el equipo de trabajo que se armó porque fue un equipo innovador diríamos. Fue algo de la noche a la mañana cuando empezaron a asumirse gente, gente, gente en la mañana se recaudó bien y a la tarde volvimos a la Plaza Martín y se recaudó. Los puntos de acopio fueron Peña de Boca, los Scouts y Plaza Martín. Si hay gente que no hemos llevado a pasar, estamos todavía disponibles para recibir esta semana y mañana vamos a hacer el relevamiento con lo de Scouts. Vamos a estar con el mismo equipo de trabajo que trabajó el día sábado, que fueron más o menos entre 10 y 15 personas. También va a estar ahora trabajando mañana también. Nos vamos a juntar, como dijo Agustina, en Scouts, en Colorado Villegas, en la Serenísima, ex-Serenísima. Ahí ya están los útiles ahí, nos dieron una habitación. Bueno, ahí vamos a ver qué hay. También contarles que el dinero que se juntó en la alcancía no está todavía contado. Se va a hacer un acta para ver la cantidad de dinero y que queda sentado. Y después vamos a juntar los recibos o facturas para que vean que el gasto fue hecho. Y ahora estábamos hablando con Agustina cuando vamos a hacer la reunión con los directivos para convocarlos. Así que seguramente va a ser el jueves. Después vamos a buscar números de teléfonos para hacer la reunión ahí mismo. Y que ellos ya vengan con las ideas de cuáles son las familias que realmente lo necesitan o que ellos creen que necesitan esto. Y bueno, ahí entre todos ver para qué lugar van a ir las cosas. Gracias. 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 Gracias.